Los conductores de transporte público estuvieron de acuerdo en que se sometieran a pruebas de dopaje y alcohol a los transportistas para renovar su licencia. Los transportistas aseguraron que estas pruebas son una forma de controlar los vicios de los choferes y así mejorar la confianza de los pasajeros en el conductor. Eso está bien, yo lo veo bien, excelente, porque este país está lleno de gente vagamundo, ladrones, delincuentes y drogadistas. Lo que ellos hagan está bien, está bien, yo lo felicito, que lo aprueben. Yo creo que eso está bien, de parte de ellos, Ivana, porque tú sabes que hay muchos choferes que andan en la calle, tú sabes lo que te hago, Ivana, en la calle. Pero sería bueno que ellos tomen esa cuenta. Eso está muy bien, yo lo veo bien, positivo, sí, eso está bien, pero Luis Abinadel, él tiene que ponerse en eso, porque eso ayuda con la delincuencia y hay más gente civilizada en la calle. Sin embargo, los choferes vieron como negativo que estos exámenes se hagan cada tres meses. Pero es una lojera de ellos, porque un chofer jalando aire en la calle, como estamos nosotros cogiendo fuego en la calle, cuando estamos transportando gente, y que tengamos que renovar cada tres meses. Pero ellos ni saben lo que están haciendo. Lo que ellos están haciendo es un buen trabajo, porque la licencia es muy importante para un choque, y cualquier vehículo en la calle, y con eso tener que reportar. Y tener que ser mejor porque uno está al día. Claro que está mal, no debía de ser así, ¿no? El senador Antonio Marte dijo que los choferes de transporte público deberían de ser sometidos a pruebas de dopaje y alcohol al momento de renovar su licencia de conducir. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Gracias. 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 Gracias.